Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Rock Vlogs Yo soy Treble sin suerte Y en este video les voy a enseñar Mi gear de guitarra Y pues bueno, como muchos de ustedes sabrán Este canal se trata de Rock and Roll Y yo en lo personal tengo una banda de rock La cual pueden checar aquí Acá, de este lado Denle click, denle me gusta No olvides suscribirte a este canal Y bueno, les voy a enseñar lo que yo uso para tocar en vivo Ok amigos, vamos a empezar por el amplificador Este amplificador es un Fender Blues Deluxe Es una reedición de este amplificador Que me parece fue creado originalmente en los años 50's Tiene un sonido muy limpio El cual me permite tocar el género que yo quiera tocar Yo toco rock alternativo, guitarra rítmica más que nada Entonces este ampli tiene ese sonido que a mi me gusta escuchar Durante mi ejecución El precio del amplificador varía Dependiendo si lo consigues nuevo o usado O si... Dependiendo del país de donde seas, ¿no? O sea... Hay países en donde está más caro Aquí mismo en Latinoamérica Voy a dejar algunos links En la descripción Para que puedan checar los precios de este De este equipo Se los voy a mostrar un poco más de cerca Está un poco sucio Pueden disculparme por eso Es un amplificador con un sonido muy clásico Es muy fiel al estilo de rock alternativo Guitarras limpias y todo eso Cabe mencionar que es un amplificador de bulbos Eso no me entusiasma tanto Porque les tienes que dar mantenimiento muy seguido Y tienes que... Puedes ser muy cuidadoso con estos equipos Pero a final de cuentas es un equipo que te va a durar muchos años más Que de transistores Entonces básicamente por eso yo escogí Tener este amplificador Y venía con este pedal Que te permite seleccionar el canal Entre limpio y algo de overdrive El overdrive es una pequeña distorsión muy ligera Que te ayuda Enriquece mucho el sonido Y también tiene este efecto que es el de reverb Tú lo puedes controlar individualmente con estos dos switches Entonces El Fender Blues Deluxe Está en nuestro gear No sé por qué está esta cuchara aquí Pero bueno Recomendado Fender Blues Deluxe Tiene una bocina de 12 pulgadas Me parece que es una... Una Eminence Bocina Eminence Mucha gente les cambia las bocinas Por una mejor Yo todavía no hago eso Porque todavía no me veo en la necesidad Entonces Ese es el ampli que yo estoy manejando ahorita Estos son los pedales que yo utilizo Ya tengo muchos años En lo particular con este Es un Giga Delay El modelo es Boss DD20 Pues te permite Tener Tener estos cuatro Uno, dos, tres, cuatro presets Que puedes estar alternando entre ellos Con este pedal Y además tienes este Que es el manual El cual Es un banco extra Que puedes estar manipulando Sobre la marcha Es decir Si tienes el manual prendido Significa que Vas a estar modificando aquí Si decides cambiar aquí Hacia el preset número uno Va a ser un preset Que tú ya guardaste previamente Yo recomiendo más este pedal Que el Boss DL4 ¿Por qué? Porque este te permite tener Cinco Cinco presets Cuatro precargados Y uno que puedes ir modificando En la marcha Yo lo que hago Es que utilizo El verde manual Para tener Loop Este pedal Te puede dar Un loop De aproximadamente Un minuto Un poquito menos De un minuto Pero es bastante Porque te permite Experimentar Cosas muy chidas El Face 90 Face 90 De MXR Esta versión Yo creo que la Han visto Esta pintura En una guitarra Que es la de Steve Ray Si no me equivoco Y bueno Este pedal Está Hecho Como una réplica De El pedal Que tiene él Ah no Es de Van Halen Perdón Creo Si alguno de ustedes Sabe de quien es esta De quien es la guitarra Que tiene ese diseño Pónganlo en los comentarios Porque yo la verdad Es que no me acuerdo Y no soy fan del guitarrista Tiene un sonido Un poco más robusto Que el Face 90 original Que es de color naranja Y no hay mucho que decir Es un phaser Nada más Solo tiene este control Que básicamente Controla el rate De la velocidad De las ondas Y tiene aquí este pequeño botón Que te da un sonido Un poco más Tenue Y uno un poco más Este Denso El siguiente pedal Que tengo Es el Electro Harmonix Crayon Full Range Overdrive Que significa esto Que Con este Overdrive Puedes Hacer acordes Puedes Dependiendo de tu ejecución Alterar La Dinámica De este pedal No se si estoy diciendo Eso correctamente Pero A lo que me refiero Es que Puedes tocar acordes Puedes tocar Solos Puedes 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 tocar muchas cosas Sin que se sature Por la ganancia del pedal Uno nunca Se equivoca Cuando Se va por marcas Como esta El último Pero no menos importante TC Electronic Polytune Un afinador policromático True Bypass Dice ahí Todos dicen eso No se Que tan Que tan fiel sea Esa Esa onda Del True Bypass Hay Mucho Muchas cosas Que se dicen al respecto Pero bueno Este pedal No tiene mucha ciencia Solo te conectas aquí Este sale para la demás cadena Y afinas Afinas tu instrumento Tu guitarra O tu bajo Lo que sea Todos estos pedales Este es el más nuevo que tengo Después fue este Luego este Y este es el más viejo Como ven aquí tengo el daisy chain Está todo conectado El daisy chain Se va Hacia Esta conexión Que está aquí Y esta conexión Se va Hacia Este Que está aquí Que es un one spot Que es un Adaptador de ¿Cuántos miliamperes? Me parece que es de Dos mil miliamperes Es decir Dos amperes Lo cual significa que Que puedes conectar Estos pedales Sin problema Ya que cada uno Utiliza como Doscientos cincuenta Miliamperes O algo así Este es el que utiliza Doscientos cincuenta Estos utilizan Como cincuenta Más o menos Entonces tienes bastante Poder con esto Los pedales los tengo En esta madre En esta Este case Que mandé a hacer Hace varios años No es de los de uso rudo Pero Me saca del apuro ¿Sabes? Antes lo utilizaba Con una Una cajita Que era Como un maletín Que podía traer De aquí para allá Pero Pues eventualmente Se fue Deteriorando Y dejé de usarla Entonces ahorita Nada más utilizo este Como base Para los pedales Está Está muy cool Te los protege Los puedes mover Todos a la vez Y Eso está muy chido Para finalizar Les voy a mostrar Mi guitarra Que es una Fender Jaguar Classic Player Hecha en México Mucha gente Tiene la impresión De que De que los instrumentos Fender Que son hechos en México No son Tan buenos instrumentos Como Como los que están Hechos en Estados Unidos Yo diferencio mucho De estas opiniones Porque Los instrumentos Que hacen aquí en México De la Marca Fender No son malos instrumentos Simplemente No tienen el control De calidad Que se maneja En las fábricas De Estados Unidos Y Entre otras cosas Algunos materiales Pueden variar Pero fuera de ello Son instrumentos Muy bonitos Son instrumentos Muy duraderos Y Lo más importante Es que tienen Un sonido Que Pues No alcanzas Necesariamente Con Otros instrumentos De gamas Más bajas Inclusive Pero inclusive Hay Este instrumentos De gama baja Como los Squire Que se acercan Mucho A A las guitarras Fender Hechas en México Aún así Yo no recomendaría Comprar un Squire Antes que un Instrumento Fender Pero Entiendo el porqué Porque tienen Muchas ventas Esas guitarras También Son buenas guitarras Esta guitarra Es este Edición Classic Player Tiene dos Humbuckers Que son estas Pastillas dobles Lo cual te permite Que Tengas un poquito Más de Sustain Aunque no tanto La Jaguar Nunca se ha Caracterizado Por un gran Sustain Todo depende De lo que tú Quieras tocar En lo personal Yo combinando Este pedal Con este Ampli Me da un sonido Ideal Para lo que yo Quiero tocar Entonces Esta guitarra También Tiene su historia Ya tengo muchos años Con ella Y nunca me ha fallado Nunca me ha dejado Abajo Por lo tanto Le tengo un cariño Muy especial A este instrumento Bueno amigos Eso sería todo Por el video de hoy Si te gustó este video Puedes darle like Puedes comentar Aquí abajo Lo que tú piensas Si tú tienes algún equipo Si tú crees que yo Debería de conseguir Algún tipo de pedal O algo así O si tienes alguna recomendación Para mí Puedes comentarme Acá abajo No se te olvide Suscribirte al canal Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!